muy muy buenas my team bienvenidos bienvenidos a un vídeo más de fail basics y no podíamos dejar pasar mi gente no se podía dejar pasar la situación que está presentando ahora mismo el force poke en este título fue lanzado pues hace apenas algunos días y estuvimos de hecho de vídeo reaccionando a un gameplay hace poco acá en el canal bueno hace algunos dos o tres meses creo no hice una vídeo reacción la cual les voy a dejar pues acá en el vídeo en la descripción o en vídeos recomendados al final de este contenido ya que las cosas bueno no están marchando muy muy bien con este título están siendo sumamente sumamente va apoyado tanto por el apartado jugable como por el apartado técnico o sea está recibiendo bueno meta crítica eso que se cae en steam también está teniendo muchas reviews no de lo que es el performance rendimiento del título y vamos a estar viendo un poco de manera breve no cuál es la condición actual del fox spoken o sea que qué está pasando que están comentando los usuarios en cuanto al rendimiento y bueno y al final pues como siempre hago mis recomendaciones del lugar sobre qué hacer o qué no hacer en torno a este título chicos así que una vez dicho eso sean bienvenidos y comenzamos muy muy bien martín pues continuamos continuamos con el contenido de hoy viernes y es que no podíamos dejar pasar el tema del forespoken chicos si bien esta semana ha estado muy muy movida con lo que ha sido el evento del developer el developer direct xbox no el juego por sorpresa que fue lanzado directamente para el game pass y steam que es el hi-fi rush que ha estado pues causando mucha mucha sensación y que de hecho también tengo un gameplay el cual también voy a dejar en vídeos recomendados chicos al final de este contenido bien chicos las cosas como ven acá en pantalla no van no van nada bien con el forespoken de hecho este título se ha quedado prácticamente intacto con la puntuación de metacritic en su versión para playstation 5 desde que salió este título creo que inició como con un 66 ha estado en 68 luego hace apenas algunos días y ahora volvemos a verlo nuevamente en 67 o sea es como que va variando pero no no sale no sale de esa nota los usuarios de hecho en la puntuación de usuarios lo están matando lo están matando está en 3.7 es lo que le están dando los usuarios y la prensa supuestamente especializada bueno yo no soy aquí ningún experto tampoco no soy prensa especializada ni nada simplemente pues soy alguien apasionado por los videojuegos que hace estos contenidos no en base a mi experiencia en base a lo que he podido ver a lo largo de mi vida como videojugador y pues voy compartiendo mis ideas y mismos opiniones con ustedes no pero también es cierto que la prensa especializada también tiene mucha mucha tela la cual cortarle no no son precisamente santos que se puede decir de ese modo y bien chico entonces qué sucede bueno tienen met en la meta score es de un 67 actualmente y hay muchas hay muchas reseñas malas parece que el juego no está gustando en cuanto en cuanto a lo que viene a ser el performance y el propio contenido del juego sea la estructura del juego aquí vemos algunos medios obviamente están intentando levantarle estos son usuarios gaming nexus este es un portal es play games este creo que es otro portal estos son usuarios creo y están intentando ahí como pueden levantar la nota pero qué pasa estas son las positivas pero me temo que si vamos bajando un poco más vamos a ver vamos a explorar un poquito más las puntuaciones mira estamos viendo bastante mira psx brasil 80 80 80 75 que precisamente un 75 no lo veo yo como una nota muy 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 buena la verdad siéndole totalmente sincero no lo voy muy bien miren aquí va bajando la cosa que vemos un 73 me diste y le dio un 73 carajo allí en españa le dio un 70 flor for players punto de no como no conozco este medio vandal por tal que seguimos muy muy seguido el ultra mega y pelpi pero le dio un 70 también y vemos una gran cantidad de puntuaciones chicos fíjense como acá la puntuación va en caída va en caída totalmente fíjense 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 aquí sigue estando en 65 65 65 65 no deja de estar en 65 se sigue manteniendo así y de hecho si nos vamos a la versión de pc que no ha sido puntuada por la prensa todavía me parece que no o por una muy 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 mínima parte vemos que tiene un score un user score de un 2.0 o sea que el público el usuario digamos de calle no 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 le ha gustado para nada la versión pc que de hecho voy a estar haciendo próximamente un vídeo el cual posiblemente voy a sacar del stream por cierto chicos me pueden seguir tanto en trobo como en twitch estoy ahí haciendo directos de forma de forma recurrente estamos haciendo directos ahí no es bien bien seguido y en eso en uno de esos streams posiblemente en el siguiente que haga que lo haré posiblemente mañana sábado es muy muy posible que el stream estaré jugando a la demo de este juego ya que he escuchado muchas opiniones ahí fatales muy malas pero yo quiero vivir la experiencia de primera mano yo quiero confirmar qué tal es el rendimiento del juego me voy a estar descargando la demo de steam para probarla y voy a sacar un fragmento de ese directo pues lo vamos a ver acá en youtube para que todos puedan atestiguar lo que está pasando con este título voy a colocar también las especificaciones de mi máquina en ese vídeo para que todos puedan ver claramente los componentes de mi máquina y se hagan una mejor idea de cómo quizás le correría a ustedes no en caso de que tengan planes de armarse un nuevo cero para jugar no hay ese tipo de cosas que nunca está de más aquí vemos la puntuación mira te lo están lo están masacrando acá también aquí vemos un 3 aquí vemos pal de ceros también hay un total de 81 81 reviews por parte de los usuarios como puedo ver acá mire loca en el x 3 3 1 bueno aquí hay una todo todo lo en serio también creo yo que hay un poquito no hay un poquito como del libro bombing aquí creo que un poquito deje de review bombing porque coño no puede ser ok el juego aparentemente es muy 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 malo no de acuerdo a lo que se está comentando lo que se comentan en la web el pueblo nunca falla el pueblo nunca miente el pueblo es el que sabe y están diciendo que el forespoken es muy 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 malo yo he estado viendo varios streams y bueno si el juego hay momentos en los cuales el juego se cae Muchísimo en cuanto al frame break hay veces que se cae fatal es también leído de algunos usuarios que tienen máquinas bien potentes estamos hablando de máquinas con una 30 80 30 70 y que el juego a veces les va les baja hasta 40 fps 35 fps en fin un desastre en ese sentido si nos vamos entonces a las puntuaciones de steam aquí la que estamos viendo la opinión ya de calle de la gente que se ha comprado el juego y lo he estado jugando aquí vemos su rendimiento es atroz el store de venir es inaguantable sus personajes principales son inaguantables también o sea que aquí este usuario está comentando que tanto el rendimiento como la propia historia del juego es prácticamente una basura por lo que comenta este lo que sirvió de manera gratuita y fíjense se lo dieron gratis le facilitará un código un aquí para instalarlo y fíjense lo que dice es un desastre la idea es buena pero la ejecución es lamentable tiene demasiadas cinemáticas y relevantes optimización horrible y ahí dejó el apartado gráfico porque es una vergüenza incluso en las cinemáticas de hecho un algo que me llama mucho la atención y voy a hacer acá un enfoque para un algo que recuerdo que vive este título es que y cuando los personajes están hablando con en las escenas donde diálogos hacen como unos enfoques extraños hacen como unas tomas como decirlo hacen como unas tomas un poco extrañas de cámaras como que te recuerda mucho a aquellos juegos de la playstation 1 no sé si recuerdan al medievil que te hace como esas tomas como extrañas no como de una vista semiaérea cuando los personajes están conversando y no solamente eso sino que el tema el tema como de las texturas de las edificaciones el trabajo de sombreado de lo que es la iluminación es un poco grande en este juego a veces los escenarios se sienten planos o sea es un mapa grande pero los escenarios se sienten así como un poco plano se sienten extraños los escenarios pero bueno yo voy a estar jugando la demo voy a jugar la demo vamos a verlo próximamente acá en el canal no para yo sacar mis conclusiones ya de primera mano no porque una cosa es verlo en este en stream lo que es rendimiento los fps y otra cosa es tu instalarlo en tu máquina y verlo por ti mismo no eso es lo que voy a estar haciendo digamos un poquito no más que nada por el morbo volver qué tal qué tal corre el juego si es finalmente tan desastroso en el performance como están colocando aquí y bueno estas son las opiniones chicos de steam no voy a abundar mucho en esto porque realmente la mayoría son bastante reviews hablando muy 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 mal del juego tenemos algunas positivas acá no ahora no 80 euros mira este le dio una review buena pero dice que no lo va a comprar ahora por 80 euros quizá en 50 te lo puedes pensar hay un hay una inconformidad en esa opinión no le está diciendo bueno pero no te lo compré en 80 te lo compro más adelante en 50 hablamos ahí lo pensamos y básicamente esto es lo que está pasando chicos si nos vamos a steam de ver una plataforma que yo utilizo bastante para el tema de ver la salud del juego actualmente no que tanto está teniendo de visitas el máximo de pico que ha tenido el for spoken ha sido de unos 12 mil 579 usuarios esto fue el pico máximo que ha tenido ahora mismo de y de hecho voy a hacer un refresh si perfecto más no no ha cambiado tanto hay unos 6 mil 682 jugadores ahora mismo en steam jugando luego en steam y hay unos 7 ya hace 24 horas hubo un pico de 7 mil 864 fíjense que esto no varía tanto realmente chicos no varía tanto sea sea se ha mantenido en ese número este pico estoy totalmente seguro que este pico lo alcanzó en el momento que salió el juego estoy totalmente seguro no tengo ninguna duda de hecho si nos vamos a los gráficos aquí vemos cómo ha ido el juego descendiendo poco a poco desde que fue lanzado ha tenido ciertos picos también acá en enero 25 tuvo un ligero pico acá ya vemos cómo la cosa va bajando como el interés de los usuarios va bajando en el juego miren acá miren ahí como desciende tuvo un pico bastante interesante el 26 de enero bueno esto fue apenas ayer si ahora podemos verlo si comparamos este número con el de arriba pues con cuerdas no de los 7 mil 864 y finalmente vamos a ver acá cómo va la causa hoy día 27 perfecto no 6 mil 641 usuarios de momento jugándolo y en twitch se ha mantenido en 14 mil 13 mil bueno aquí hubo 50 mil vistas que habrá pasado ese día y hoy bastante interesante a ver a ver algo 25 sí pero qué habrá pasado el día 26 que estuvo así me llama mucho mucho la atención pero nada chicos lo dejo hasta acá para no hacerles el vídeo muy 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 largo esta es la situación de momento mi recomendación es ya que hay una demo disponible si por curiosidad quieren probarlo pues descarguense la demo jueguenlo pruébelo si les termina gustando pues amén le gustó porque total la opinión de cada quien puede ser diferente no yo no tampoco tampoco estoy estoy acá condenando al force poke en el que estoy diciendo no noche ni lo juega en eso no no simplemente estoy acá hablando con datos con base con pruebas constatables de las personas que ya están jugando el juego y están comentando la situación actual como hemos visto hemos visto las reseñas de metacritic hemos visto las reseñas de steam estamos utilizando la plataforma steam debe para ver qué tal va la salud del juego actualmente chicos simplemente usted lo prueba pueden descargarse la demo si les gusta le gustó si no amén yo de momento tengo planes de como les digo de descargar la demo y voy a estar jugando en directo posiblemente mañana sábado yo de todos modos siempre lo público en las redes sociales chicos si no me siguen ahí en las redes síganme en twitter o en instagram en que estoy publicando contenidos con bastante frecuencia y como siempre les digo si les ha gustado este contenido pues como siempre se agradece muchísimo lo que es apretar el botón de suscribir clic en las notificaciones también el botón me gusta también para que el vídeo se posicione más y pues más personas puedan estar informadas de lo que es la industria del videojuego chicos les informo siempre sobre las últimas noticias de un modo tranquilo sencillo sin muchos tecnicismos no para que todo el mundo lo pueda pues para que todos podamos tener la mejor comprensión y estar al día de un modo rápido y objetivo de lo que está sucediendo pues nada chicos como siempre les digo gracias gracias por el apoyo veo que ya somos 98 en el canal estamos ya rumbo rumbo a los 100 rumbo a los 100 esperemos que espero que sigamos creciendo muchísimo más en el canal porque realmente me motiva mucho cada vez que veo comentarios que veo los me gusta que veo que nueva gente se suscribe al canal me emociona bastante de verdad me siento muy muy motivado a seguirles pues haciendo estos contenidos y nada me estoy despidiendo como siempre les digo se les quede muchísimo un muy fuerte abrazo y una vez dicho eso bye bye y